Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Pero Eda, ¿por qué tienes esa cara? Es que Serkan y su mamá tienen secretos por ahí. Mira esto, Alex. ¿No está ahí la prensa? Sí está. ¿Por qué están aquí los paparazzi? ¿Se puede saber qué hiciste ahora? Serkan hizo un contrato porque ya lo sabía. ¿Qué? Se desata tremendo escándalo. ¿Por qué Eda no nos había dicho nada? ¿Cómo iba a decirnos? ¿Qué va a saber Eda? Bueno, en la alta sociedad todos lo saben. ¿Cuál es el tema importante del que quieres hablar? Quiero hablar contigo con franqueza. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, mis amigos, señoras y señores, ya tengo quién pasa a la próxima ronda por los $10,000 en el Open Talent Show. Chicos, excelente los tres. Uno solo entra y ustedes saben que esto es así del juego. El que pasa la próxima ronda lo es Rey Seda. ¿Y cómo es él? Míralo ahí, Rey. ¡Vámonos los $10,000! ¡Vámonos los $10,000! El día sábado, Leones versus Cangrejeros en el BSN por aquí por Telemundo. Y ya yo estoy listo. El tiro ganador por $100 del número 1, por $200 del número 2, por $300 del número 3 o por $400. Mi amigo, ¿su nombre? Carlos, ¿de dónde la quiere tirar? De $200. Carlos es bravo. Vamos arriba, Carlos. Viene por $200. ¡No fuimos, maestro! ¡Vámonos, Carlos! ¡Y, y... ¡No! Carlos, casi, casi. ¿Su nombre? Jessica, ¿de dónde? ¿De dónde la va a tirar? De $100. Vamos allá, mi amiga. Venga para acá. ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres al poder! ¡Y... ¡No! Caballero, ¿su nombre? Alejandro, ¿de qué pueblo es usted? Mira, Alejandro. De $100, de $200, $300, $400. De $200. De $200. Venga para acá, mi amigo. Alejandro. Alejandro. De $200, Alejandro. ¡Ahí! ¡Y... ¡No! Mi amiga, venga para acá. ¿Su nombre? ¿De qué pueblo? De San Juan. ¿Y de dónde la va a tirar? De $100. De $100. Venga para acá. Mi amiga. ¡Vamos, se van los $100! ¡Se van! Quiero regalar esto. ¡Vamos! Mi amiga, $100 billetes. Buena suerte. Adelante. De la I. Mira, va cerquita ahí. De $100. ¡Y! ¡Y! ¡No! Mis amigos, nos vemos este domingo a las 6 de la tarde. Puerto Rico gana. Lo dejo con la novela. ¡Que se pare tres veces! ¡Un besito! ¡Vente, vente conmigo! ¡Que se pare cuatro veces! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos el domingo! ¡Que se pare cinco veces! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Melodero, melodero, melodero, la bola!